¡Hala! Ya ha visto una higuera. Ya va a goler. ¿Hay higuo o no hay higuo? No hay, brava no hay. No hay higuera, si tuviera no se pueden coger. El que está muerto. ¡Vaya sombra que tiene la higuera! ¡Vaya sombra! Esto es una gloria la sombra que tiene la higuera. ¡Ay qué fresquito! ¿Cómo se nota aquí el fresquito? ¿Más que allí? Aquí es el deslojo de la higuera. ¡Menú asombra tiene la higuera! ¡Madre mía! Si es que no sabemos disfrutar lo que tenemos en el pueblo. Aquí tenemos una delicia. Venimos aquí nomás el día 15 de mayo, que es el día de San Isidro Labrador. Aquí es una romería. Y viene todo el mundo aquí a comer, a disfrutar, a pasárselo bien. Si termina San Isidro, ya no venimos nunca más al nacimiento. Pues yo voy a venir aquí todos los domingos. ¿Qué os parece mientras está el verano? Es lo que hay. Me venís aquí. Me traen un gazpacho. Me lo bebo aquí y por lo menos me engorda el gazpacho. Este no aquí es la gloria. ¡Qué delicia! Aquí ni fregas, ni barras, ni guisas, no se hacen nada. Te traes un anzalón y un gazpacho y estás aquí todo el día fresquita. ¡Tienes sí! Te bebes agua, que está lleno del grifo del agua. No sabemos disfrutar lo que tenemos. Seguidores, disfrutad el momento. No venís aquí como yo. Me refiero a un general. Lo que os guste y os podéis comer, os lo coméis. De ropa, de calzado, de salir de viajes, de ver el mundo. Disfrutad, que la vida son dos días. Disfrutad lo que podáis. ¿Os habéis dado cuenta lo limpico que está el parque? Claro. Está súper limpico. Han estado aquí limpiándolo. Mira, mira qué limpico está. Vienen a limpiarlo cada dos por tres. Claro, vienen a limpiarlo. Y esto aquí se está en la gloria. Mira, el pilarillo. Con agua buena. Aquí esta agua es potable. Esta agua se bebe. Esta agua es de aquí, mira. Mira, miras el agua. ¿Veis cómo bebo agua? Ven, 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 ven. No, claro, no se creen que no se bebe este agua. Mira. Se bebe el agua, ¿veis? La papelera al lado. Y la mesa al lado. Ay, qué gustos está la gloria, madre mía. Todo súper limpico. Como que aquí vienen las limpias. De vez en cuando. Lo limpias. Mira qué limpico está todo. No se ve. No hay que echar en el suelo ni nada. Nada. No hay que echar. Aquí hasta ni se puede fumar. Nada. De fuego, nada. Y ya está. Bueno, pues ya está, tío. A ver si vienen los invitados. Los invitados. No han venido todavía. Ya mismo vendrán. Pues que no vengan. A más tocamos. Nos ponen panoli con la anzala y la tortilla. Ya, China. Nos vamos a poner. Es mucho. Ya es demasiado. Pero bueno. ¡Hala, Dios! Voy a ver si hay brevas. Ya está. Me parece que aquí no va a ver. Ya está. Gracias.